Después de que el gobierno federal diera a conocer que ya no habría cabida para que estudiantes de medicina ejercieran su servicio social en algún osocomio o dependencia de salud, ahora dice que siempre sí. El no contar con los estudiantes en hospitales y dependencias de salud puede afectar a la operación de todas las dependencias, ya que estos jóvenes son parte primordial en la labor de la salud, así lo manifestó el secretario de salud del estado de Aguascalientes, Sergio Velázquez García. Dice, si nosotros no contamos con nuestros pasantes en fecha próxima, dice, entonces empezamos a tener un diferimiento importante en lo que viene siendo la atención a los pacientes. Claro que efectivamente un fenómeno de esa naturaleza afectaría y afecta la operación de todas las entidades federativas y además afectaría la operación de lo que viene siendo las actividades en los hospitales y en los centros de salud. Cabe resaltar que son 400 plazas para estudiantes de enfermería y 58 plazas con beca de otras especialidades. Tendrán su plaza y su beca por un año como anteriormente. Cabe señalar que el secretario de salud resaltó que solo se tendrá un retraso de seis días hábiles para la asignación de las mismas. Sí, va a haber un retraso de cinco días hábiles, bueno de seis porque incluso se trabaja también el sábado. Las plazas tipo C también trabajan el sábado jornada de ocho horas. Entonces esto iba a repercutir seriamente en lo que vienen siendo las actividades hospitalarias y de primer nivel de atención. Que bueno ya con esto consideramos que queda resuelto sin mayor problema. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.